pues déjame decirles que hay un código oculto en el vídeo así que darle un buen like si quieres que ganarte ese código y suscribirte y activar la campanita para que seas uno de los primeros y estar oculto así que empecemos con un vídeo bueno chicos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo y pues chicos muchos dirán cómo hemos conseguido el pad de inicio de... bueno chicos la cosa es muy sencilla solo nos llevó de las seis de la tarde hasta la una de la mañana y lo conseguimos aquí con salsero bueno gente estamos con un nuevo vídeo de cómo conseguí el exterior para que la mayoría de gente no tiene y lo hemos comprado pues bueno chicos vamos con el tutorial bueno chicos tenemos que ir a configuración y luego aquí donde dice presión de parque parecimiento tenemos que darle europa chicos y acá vemos ahí nos va a aparecer las kits en la tienda como a mi ya se me han quitado porque lo he comprado pero vamos a mi segunda cuenta para que vean que no es nada feo yo lo hice igual esto me gusta y todo y nada así lo podemos comprar mira ahí está compramos se puse mejor a hacer el vídeo bueno chicos ya de introducir todos los datos aquí dice gracias por tu compra se ha completado vamos a volver la aplicación y mirar los pavos chicos los pavos como subieron las 600 y más el casillero chicos el casillero que la tengo aquí no se preocupen vamos a ver el chido cuida la guitarra chicos como decimos si no tienen dinero para conseguirlo estoy haciendo un sorteo con salsero que el tepe lo está haciendo así que suscribirse a su canal y darle buenas habilidades y comentar y comentar así que adiós chicos chao chao